Tenemos que elegir a Joe Biden. Si no lo hacemos, estaremos en una mala situación. La quema de carbón y gas es como los Estados Unidos fabrican dos tercios de toda la electricidad en el país. Quemar gasolina es la forma en que los estadounidenses conducen 3 billones de millas por año. Pero ahora tenemos una forma más limpia, más económica y mejor. Para empezar, tenemos que elegir a Joe Biden. Él dará estos tres pasos. Primero, vamos a crear un Banco Nacional del Clima que proporcionará dinero en cada estado para pagar el reemplazo del carbón con energía solar y eólica. Tenemos que multiplicar por cuatro el volumen de electricidad solar y eólica. Esto significa proyectos grandes y pequeños. Segundo, utilizando el mismo Banco Nacional del Clima, trabajaremos mano a mano con los fabricantes de automóviles, empresas de taxi como Uber, Lyft, y con las flotas de autobuses escolares para así promover la venta de automóviles eléctrico. En tercer lugar, el banco va a dar a la industria y los hogares el dinero necesario para utilizar la electricidad en lugar del gas natural para la fabricación, carefacción y cocina. Al dar estos tres pasos sencillos, crearemos más de 5 millones de trabajos nuevos. Pagarán en promedio casi 60 mil dólares al año. La elección está en nuestras manos, mis amigos, mis compatriotas. ¿Podemos morir o prosperar?